Estamos ya en febrero y con este nuevo mes inician las clases y las aulas se llenan. Por eso en Nexus hablamos sobre la educación en personas con discapacidad, útiles y accesibles para niños con baja visión. Y cuál es la mejor opción, educación regular o educación específica. Viernes y lunes a las 7 de la noche.